¡Suscríbete al canal! 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 Grupo Alfonso Gallardo Un grupo de empresas con la fortaleza del acero Firmes cimientos empresariales Y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura Desde Jerez de los Caballeros Le ha ofrecido la noticia del día Grupo Alfonso Gallardo Consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños Y terminamos hoy mirando hacia el Museo de Santa Clara Donde con su tradicional portal navideño Han querido felicitar las navidades y las fiestas A todos sus visitantes y a todos los vecinos de Zafre, su comarca El Museo de Santa Clara ha instalado su tradicional Belén Para celebrar estas fiestas navideñas Puede verse en horario del Museo hasta el Día de Reyes, el 6 de enero Las figuras a tamaño natural representan el nacimiento Y la llegada de Jesús a la Tierra Con esta representación, el Museo quiere felicitar A todos sus visitantes y vecinos Estas fiestas tan entrañables para todos Sobre tu currita, niño, he visto arder Una farolita como la del tren Como la del tren se alumbra con gas A la medianoche y a la madrugada Y la tira que a los magos Viene anunciando el camino Y no cesa de mirarse En ese rostro divino Sus ojos son negros, rubios su color Sus labios son rojos, cual querida flor Cual querida flor que al amanecer Entre abre sus ojos por primera vez Esos cópicos de nieve Que dan caliento y no cuajan Son los ojos de mi canto Que en el silencio se apagan No llores, mi niño, niño sin igual Dentro de las pajas chorros de cristal Porque en esta noche miel ha de llover Y también de los cielos que saben por qué Es la fiesta de los magos Pues es todo, mañana volveremos Como cada viernes a las 9 puntuales Para contarles la última hora Y también recordar lo que ha sido noticia En los últimos días Que pasen un feliz día Y los esperamos a todos de vuelta ¿Qué hago aquí? Mirando al cielo A diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Jordán, mi vida entre bombardeos Techo de menos Y que hago aquí Sin ti No puedo Techo de menos